... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Ayuntamiento anuncia los nuevos bonos comerciales para alumnos de bachillerato, FP y autónomos. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medina del Campo ha decidido ampliar la campaña Bonos Comerciales para incluir a los alumnos de formación profesional y bachillerato y para gastos de autónomos para canjear en equipos de protección y seguridad sanitaria. El PSOE denuncia que la Junta da la espalda a Medina del Campo con los presupuestos de 2021. Los socialistas de Medina del Campo denuncian que la Junta de Castilla y León da la espalda a la Villa de las Ferias en los presupuestos generales de la comunidad para el año 2021. En este sentido, lamentan que ni la residencia, ni la segunda fase del Hospital Simón Ruiz, ni el Plan de Industria, ni la carretera CL602, ni la plataforma intermodal por el corredor atlántico figuran en los presupuestos autonómicos. Medina del Campo inaugura el alumbrado navideño. La iluminación navideña de Medina del Campo, la apertura del tradicional mercadillo y las atracciones infantiles ubicados en la Plaza Mayor ya es oficial desde las seis y media de la tarde. Además de los elementos decorativos del centro de la villa, el Ayuntamiento de Medina del Campo ha colocado alumbrado en las principales vías de la localidad, como es el caso de las calles espadilla, López de Vega, Maldonado, Las Farolas, Simón Ruiz, Pozo, Almirante, Bravo, Gamazo, Bernal Díaz del Castillo o López Flores. La cofradía de la soledad y Virgen de la alegría retoma su actividad. La cofradía medinense celebrará una eucaristía extraordinaria el próximo 18 de diciembre a partir de las siete y media de la tarde en la Iglesia Colegiata, recuperándose también la Cesta de Esperanza, iniciativa puesta en marcha en el año 2015 y que tiene como objetivo ayudar a los más necesitados. El Ayuntamiento de Pozaldez pone en marcha la wifi gratuita en los espacios públicos. Los vecinos y visitantes de Pozaldez disponen de acceso a internet de alta velocidad, seguro y gratuito. El Ayuntamiento ha instalado 11 puntos de acceso wifi distribuidos por todo el casco urbano que conectan y dan servicio en los espacios públicos donde hay más tránsito. Fresno el Viejo, mención especial en los premios Fuentes Claras de Castilla y León El Ayuntamiento de Fresno el Viejo recibe la mención especial en premios regionales Fuentes Claras para la Sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y León En la modalidad de entidades locales de menos de mil habitantes con el proyecto Cañada Natural que ha consistido en la recuperación y puesta en valor de una serie de edificios en mal estado destinándolo a un uso turístico y medioambiental Un palomar reconvertido en aula de la naturaleza Un depósito de agua transformado en mirador y una antigua bodega rehabilitada para dar cobijo a la bodega de plastilina Nava del Rey repartió a los vecinos calendarios con la imagen de su patrona El Ayuntamiento de Nava del Rey repartió este fin de semana un calendario con la imagen de la patrona de la localidad Nuestra Señora de la Concepción Se distribuyó por todas las casas del municipio Y ahora los titulares de la prensa digital La Junta establece el cierre perimental de la comunidad hasta el 10 de enero Verónica Casado destaca que Castilla y León baja el 37% la incidencia acumulada de positivos TSJCIL incorpora un juez de refuerzo para el juzgado de familia e incapacidades de Salamanca Ahora que empieza el frío Desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios No esperes al último momento, entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100 Plaza del Pan 7, Medina del Campo Más Calefacción Este viernes el cielo estará nubado Es muy posible que haya precipitaciones ya que la probabilidad es alta La temperatura máxima será de 13,1 grados y la mínima de 7,4 Habrá vientos flojos del oeste de 17 km hora Durante la noche el cielo estará nublado Es muy posible también que haya precipitaciones en horas nocturnas La temperatura máxima volverá a ser de 13,1 y la mínima de 7,4 El sábado, por el contrario, tendremos cielos muy nubosos y también con altas probabilidades de precipitaciones La temperatura máxima será de 10,4 grados y la mínima de 4,8 Vientos flojos del noroeste y por la noche cielos parcialmente nubosos Seguramente por la noche ya no habrá precipitaciones Por el contrario, el domingo se alternarán nubes y claros Seguramente no habrá precipitaciones ya que tenemos baja probabilidad La temperatura máxima será de 12,9 grados y la mínima de 4,7 Tendremos vientos flojos del suroeste de 18 km hora Por el contrario, el lunes nos levantaremos con cielos nubosos Con posibles precipitaciones ya que la probabilidad es media La temperatura máxima será de 12,7 y la mínima de 6,4 Tendremos vientos flojos del suroeste de 16 km hora Y ahora vamos con el tiempo nacional Hola, ¿qué tal? Este viernes su nuevo frente cruza España Como vemos en las imágenes del satélite Meteosat Con su parte más activa en el norte peninsular Deja cielos nubosos en gran parte de la península y en Baleares Aunque nubes menos compactas en el sur peninsular Eso sí, nos encaminamos a un fin de semana de tiempo más estable Situación complicada este viernes Por la tarde aún, avisos activos en varias zonas de la península Y en Baleares, sobre todo fuertes rachas de viento En zonas de costa y de interior peninsular También fuerte oleaje en el Cantábrico Las que podrían superar los 4 o 6 metros de altura Los 3 o 4 en el Mediterráneo sur Y durante las primeras horas de la tarde Los 2 o 3 metros de altura en el archipiélago Balear Con deshielos en zonas altas del norte peninsular Y también en el Pirineo Oscense Y en el Pirineo Navarro con riesgo de aludes Precipitaciones para este viernes En la zona centro y también en zonas del norte peninsular Irán remitiendo esas precipitaciones Siendo persistentes en el extremo norte En sierras de Andalucía, en Cazorla y en Segura En 12 horas se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado También serán persistentes en el archipiélago Balear Fuertes rachas de viento de poniente Sobre todo en zonas de costa y en zonas altas En la meseta norte, en la meseta sur Zonas interiores del sureste y este peninsular Podrán superar los 70-80 kilómetros por hora Esas rachas, los 90 en zonas del Cantábrico Del sistema central o zonas también De la ibérica norte con fuerte oleaje Sobre todo en el Cantábrico y en el Mediterráneo sur Situación de cielos nubosos Precipitaciones, unas precipitaciones Que como decimos irán remitiendo Con el paso de la tarde 1.800 metros de cota de nieve En los Pirineos 1.700 en la Cantábrica Precipitaciones también en el archipiélago Balear Y en el archipiélago Canario Allí con viento en régimen de alisios Temperaturas hoy máximas que suben En gran parte de la península En Baleares y también en el archipiélago Canario Con unos valores máximos Esta jornada de viernes En la península por ejemplo De 17 grados en Bilbao De 9 en Viella De 14 en Madrid 25 en Murcia 22 en Málaga 19 en el archipiélago Balear en Palma O 23 en Santa Cruz de Tenerife Y nos dirigimos a un fin de semana De tiempo más estable Con el anticiclón Como vemos en el mapa De superficie con el anticiclón Que va a ir ganando terreno El anticiclón Atlántico Evitando la entrada de nuevos frentes Aunque este sábado por la mañana Tendremos precipitaciones y nevadas En el norte peninsular Como vemos en el mapa de símbolo Precipitaciones y cielos más nubosos En el norte peninsular Nevadas con cota en 1.400 metros En los Pirineos A partir de los 1.300-1.400 metros Se podrían acumular más de 10 centímetros de nieve En la Cantábrica 1.400 metros de cota de nieve También con cielos más nubosos También en Andalucía Sin descartar precipitaciones más abundantes En el sureste También precipitaciones En el archipiélago Balear Y también en el archipiélago Canario Por la tarde irán remitiendo Esas precipitaciones Aunque no se descartan aún En zonas del norte Y del sur de la península Con la cota de nieve 1.100 metros En el Pirineo Estense y 1.200 En el Pirineo Catalán Precipitaciones ahí en el Pirineo Que serán más persistentes Intervalos nubosos O cielos poco nubosos ya Por la tarde En el resto del país Acabamos con las temperaturas Unas temperaturas Para este sábado Que van a bajar Como vemos en zonas De la mitad norte Peninsular Ahí van a bajar Esos valores máximos Unas máximas Que serán mañana De 14 grados en Bilbao De 12 en Salamanca De 13 en Madrid 14 en Albacete 23 en Murcia O 18 en Palma Esto es todo Nosotros lo dejamos aquí Si desean más información No duden en consultar Nuestra página web ¡Gracias! ¡Gracias!